El Partido de la Revolución Democrática firmó la mañana de este miércoles la Agenda Nacional de Diversidad Sexual, denominada Agenda Libertaria, con la que se garantiza el trabajo a favor de la comunidad lésbico-gay, bisexual, transgénero, transexual, transvesti, intersexual y C.I.R. que acuadyuve a garantizar el respeto a los derechos de las personas que forman parte de la misma y sean visibilizadas en la sociedad. Existen temas pendientes en la Agenda de la Diversidad Sexual, indicó José Antonio Medina Trejo, secretario de la Diversidad Sexual de la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD, quien en su visita a Hidalgo reconoció que se mantienen pendientes temas y acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad, sobre todo en el ámbito legislativo. Es por ello que se firmó un acuerdo entre los representantes del partido para que se trabaje en la misma, una vez que ocupen un curul y se logran políticas públicas a favor de la comunidad y aseguró en este contexto que las propuestas que forman parte de la agenda no fueron hechas para este tiempo electoral, sino que el Partido del Sol Azteca ha trabajado en beneficio de la comunidad desde años anteriores.